Muy bien, 17 horas 54 minutos. Hoy tenemos un programa de esos que nos gusta, con muchas notas. Hablamos recién con la licenciada en Psicología Marilina Salvi. Estamos en comunicación ahora con Sebastián González. Y en un ratito vamos a charlar con el diputado Marcos de Palma, diputado por la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Sebastián González. Feliz Día del Maestro. Hola Carlitos, buenas tardes. Un saludo para vos y toda la audiencia, agradecerte el saludo. Bueno, una duda que tenemos aquí. ¿Hoy es el Día del Maestro en general o es el Día del Maestro Hombre? No, hoy se conmemora el Día del Maestro por el tema del fallecimiento de Domingo Fautino Sarmiento. Pero cuando hablamos de la docencia no hay género. Uno habla de lo que es maestro, maestra, cómo hablamos de auxiliar, auxiliares. Si no entramos otra vez a hablar en un patriarcado y no estamos para eso. ¿Anoche me dijeron eso? No, nosotros... Aparte... Yo soy al revés, yo soy la excepción de la regla. Date cuenta que maestros varones en lo que es nivel primario, en Capitán Sarmiento somos pocos, y actualmente ejerciendo... ¿Aualmente cuántos hay? Yo soy el único, te digo. Ah, el único, ¿no? Ejerciendo, sí. Pero después tenemos a Juan Valencia, que había sido maestro, Roberto Dalcol, Pablo Lescano, que se vio conmigo, Pablo Lescano, César Carabelli, y hay chicos que están estudiando. Chicos que están estudiando como Nahuel Matas, Lucas Bello, hay un par de chicos más, varones, digamos. Pero por lo general se ha dado que es el género femenino que ha estudiado lo que es maquisterio. Claro. Pero, bueno, la verdad, uno lo hace de vocación, me encanta la docencia, y tiene muchas satisfacciones. Y hoy más que nunca hay que destacar lo que están haciendo tanto todos, ¿no? Docentes, auxiliares, ponerse después de ese día, después de estar 15 días en la escuela presencial, y que te digan de un día para el otro, bueno, estamos atravesando esta pandemia que esté hecho inédito, que fue mundial, y sacar la escuela virtualmente, transformarnos como docentes, empezar a alfabetizarnos digitalmente y tratar de llegar a todos. Y la verdad que no hay palabras, no hay palabras para decir todo lo que están haciendo los docentes, los auxiliares, principalmente tratar de vincularse con los alumnos, de llegar a todos, de llegar al que tiene internet, al que no tiene internet, a través de mensaje, a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de yendo a la casa con protocolo por si algo le pasó. Pero la verdad que estábamos haciendo un trabajo alto y enorme. Anoche hablaba justamente con una ex maestra, esta amiga tuya, y un ex profesor. Y bueno, hablábamos justamente de eso, que hoy es el Día del Maestro, en recordación a la muerte de Domingo Fidel Sarmiento. Domingo Faustino. Sí, Faustino Sarmiento, exacto. Sí, sí. Bueno. No solamente acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Ah, ¿sí? Sí, sí, porque fue reconocido por toda Latinoamérica. Ajá. ¿Y vos estás de acuerdo? A mí me gusta la polémica. Acá lo importante es lo que te dije anteriormente, Ricardo, y hoy es un día de reconocimiento a los docentes. Este año es un año inédito, y la labor que están haciendo los docentes, quizás no lo ven algunos, pero a los docentes hoy les cambió la vida totalmente. Vos pensás que las aulas se abrieron a ventanas de las casas. Sí. Y ya no están en un aula con sus alumnos, sino que están dando clases en todos los hogares de las familias, principalmente para que la educación avance y siga, es el gran apoyo familiar que tenemos. Hoy en nuestra ciudad el apoyo familiar para seguir educando es impresionante. Hablo de lo que es la escuela nuestra, la unidad académica del departamento de aplicación de la escuela número 13, nosotros tenemos el privilegio que tenemos un 30% de chicos con conectividad, que gracias a eso nos podemos llevar adelante. Y los que no tienen conectividad usamos otras cosas, WhatsApp, mensaje, pero estamos vinculados con el 100%. Y la verdad que se está trabajando bien desde la provincia, también desde Jefatura, todas las escuelas. He tenido reuniones con otros directivos y estamos laburando bien y poniéndole el alma. Vos ponete a pensar de que el docente no trabaja solamente las horas de la escuela. Hoy más que nunca tiene que responder quizás a las 11 de la noche, 10 de la noche, 9 de la mañana, cuando el alumno tenga la posibilidad de llegar al dispositivo, porque el padre salió a trabajar, hay un único celular en la casa, en ese momento puede contestar y la maestra está disponible para contestar. Claro, y el esfuerzo ese, todo por el mismo sueldo. Sí, yo quizás, obvio que tendríamos que ganar más. Mucho más. Sabemos, pero bueno, esto todo va a llegar. Yo creo que en algún momento, si todos cobraríamos un buen sueldo, habría menos, trabajarían en menos cargos los docentes y habría más posibilidades de trabajo también. Si se daría un buen sueldo por cargo, no sería necesario quizás que docentes trabajen en tres cargos, como pasa, ¿no? Ahora, vos sabés, este, 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 a qué me refiero, ¿no? Al sueldo. Sí, sí, ¿no? Que tiene que haber paritaria y que tiene que mejorar el sueldo, sí, obvio. Al último, este conflicto policial. Sí, 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 por supuesto, también, ya ahí nos estamos metiendo por el lado político. Estamos de acuerdo que la policía tiene que ganar más. Es justo, sí, sí, es justo. No es el reclamo de hoy, sino que es reclamo de años. Sí, sí, sí. Y quizás no estamos de acuerdo en la manera de cómo se manifestaron. Exacto. Creo que el gran problema que tiene la policía es que no tiene una representación gremial, que son las personas que podrían estar discutiendo estos temas y todo sería más tranquilo. Más que discutir, debatir. Y bueno, seguramente, no nos olvidemos que se está atravesando una pandemia y ahora seguramente va a haber paritaria para todos. Ahora se genera un antecedente con este aumento en el salario de la policía y, por supuesto, todos los diferentes sectores van a reclamar. Van a reclamar, sí. Sin duda, Luna. Pero no me respondiste vos una pregunta. ¿A quién apoyarías hoy? ¿Estás Sarmiento o no? Yo apoyo a los docentes que hoy están trabajando con esta situación común. Esa es mi respuesta. Apoyo a la situación actual que están haciendo los docentes. No importa sus ideologías, lo que estoy viendo, que le están poniendo el alma para tratar de sacar, seguir educando y más en nuestro distrito de Capitán Sarmiento que lo estamos viendo así. Y no hay que olvidarse de los auxiliares que nos ayudan para dar ese bolsón alimentario que les llega todos los meses a la familia y todo eso se debe al trabajo también humano que estamos haciendo desde las escuelas. Claro. ¿Una anécdota de cuando empezaste? Mirá, yo cuando comencé, como todos saben, yo trabajaba en Casa Álvarez. En Álvarez, sí. ¿Puedo nombrarlo? Sí, sí. Bueno, ya. Por lo tanto, anda a cobrarle a propagar. Bueno. Yo trabajaba y siempre me dio la posibilidad de estudiar o de trabajar en la docencia. Sí, eso recordamos. En un principio estaba dando clase en la escuela especial de acá, de Capitán Sarmiento, cuando apenas me recibí, o sea, por el 2001. Y después, en el 2002, empecé a ejercer en Arrecife, a donde titularizo. Iba todos los días, todos los días a dedo. A dedo, sí. En esa época se podía hacer dedo con mi guardapolo blanco. Salía de Los Álvarez, iba a dedo hasta Arrecife, daba clase allá, tuve cinco años así. Y cuando tengo anécdotas de los viajes, viste. Claro. Te puedo decir, hasta la desesperación que uno la agarra para tratar de cumplir el horario del otro trabajo, que te venía en cualquier cosa. Yo he venido, en moto, en trator, con el guardapolo que se volaba. Y una vez, no voy a dar el nombre, pero una vez, me asusté, te digo la verdad, me dejaron en la Luisa, me levantó una persona en la Luisa, y a los 100 metros sacó un arma ahí de la guantera y me dice, ¿Usted es docente o está disfrazado? ¡Uh! Te juro que... Es toda una declaración jurada en el momento, porque conocí a la mujer. Me dice, ah, no, es el chico que trabaja allá, esto y el otro. Bueno, está. Después de Anero está con los alumnos. Yo cuando daba... Yo tuve alumnos chiquitos, por lo general daba en primer ciclo. Cuando estuve yo en la primera escuela primaria que trabajé acá en Sarmiento, en la escuela número 4, y tenía alumnos de segundo año, segundo grado. Y bueno, siempre viste al varón que lo ven de otra forma. Sí, es raro verlo. Vos te podés imaginar, medio grandote, con un guardapolo blanco, medio que al principio le daba como un pequeño... Porque era flaco en ese momento. Sí, estaba flaco en ese momento. Sí. Y bueno, y le hacía chistes. Yo por ahí, siempre yo digo que cuando uno es... La educación tiene, tiene que tener algo de teatro, de actor, de hacer cosas para que los chicos se sientan motivados. Claro. Y siempre cuando yo escribía en el pizarrón les decía, miren que yo tengo un ojo en la espalda. Y yo tengo un ojo en la espalda y dice, no, mentira. Y un día me preparé acá un ojo plastificado del mismo color del mío, me lo pego en la espalda, y cuando me doy vuelta en el pizarrón todos abrían la boca porque veían el ojo mío que estaba en la espalda. Bueno, son pequeñas cosas que uno le hace, bueno, y disfrazarse para un cuento, oscurecer el salón, todas esas cosas que, bueno, a uno le gusta. Y la verdad, la pareja he pasado muy bien dando clases y ahora como director también, porque la verdad que cuento con un grupo humano excelente. ¿Cómo se te ocurrió el estudiar esta docencia, esta profesión? Yo estaba estudiando en la escuela técnica, estaba por recibir de técnico mecánico y por llamar con mis profesores, tanto con Gustavo Badano, con Pablo Lescano, y bueno, y se dio que uno le gustaba enseñar. Y mi idea al principio era, bueno, me recibo la parte pedagógica y voy a apuntar a lo que es la escuela técnica, pero después cuando hice mis primeras prácticas, y me gustó para buscarme más los más chiquitos y arranqué por la escuela primaria. Hice unas experiencias en la escuela 4, en práctica, en el campo, y ahí me di cuenta que era lo mío. Exacto. ¿Y a quién recordás como maestra tuya? Como maestra, mirá, varias podría recordar, porque bueno, estuve a, cuando recién vengo a Sargento, porque nosotros éramos de Ciudadela, Buenos Aires. O sea, mi familia era de acá, después se fue a vivir a Buenos Aires, y yo nací allá. Ajá. La primera maestra que tuve fue Cecilia Faroni. No sé si la recordás. No, no. Bueno, Cecilia, muy buena maestra, después muchas maestras más que le fueron pasando, María Elisa Termín, que después fuimos compañeros y fui director de ella. Es algo... Ah, verdad. Es algo que no lo podíamos creer. O sea, fue mi maestra, después fui su directora en la escuela 5. Ajá. Y mucha, y bueno, ¿no? No me olvido nunca de Lidia Lustiza, que era la directora mía en la escuela 1. Me acuerdo, ¿qué me ha hecho por hablar? Me ha sacado fila, dejé de hablar González, pero bueno, son cosas que pasan de chico y bueno. Entonces, ahora hay que entenderlo. Cuando algún alumno habla, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla de esto? Quizás no es para retarlo, sacarlo, sino tratar de hacerle entender lo que es el respeto. Claro. Y... Y tuve una gran compañera que también fue maestra, y después fuimos compañeros, y después me dejó su lugar, que fue Patricia Medina. A ella la conozco, creo. Una excelente persona. La verdad que me ha inculcado en este camino cuando hemos trabajado juntos. Una excelente maestra también. Y sí, totalmente, totalmente. Y ha aprendido mucho de ella. Bueno, Seba, muchísimas gracias. No, gracias a vos, y le quiero dejar un saludo enorme a todos los docentes y los auxiliares que fue el día de ayer. Ayer sí. Y decirle que... que ya en algún momento vamos... ya va a pasar la pandemia y vamos a poder disfrutar de la... de nuestra querida escuela. Hoy la escuela está... Entrás a la escuela y falta ese clima de los alumnos, que no se siente ese frío por los pasillos, pero bueno, ya la vamos a llenar de alegría pronto. Bueno, Seba, gracias y muy feliz día. Gracias, Carlito. Un saludo enorme. Y en tu programa dejaré el saludo para todas las maestras y los maestros, Capitán Sánchez. Ahí está. Era Sebastián González, director, director, sí, dije bien, de la escuela número 13. en el Día del Maestro que es el día de hoy. Dijo Juan, te voy a molestar otra vez. No me molestás. Que es el Día del Maestro y Maestra. Sí, sí. Pero es el Día del Maestro. No me ha porfiado en él. Bueno, él dijo otra cosa. Él dijo otra cosa, sí, sí. Él dijo lo que dijimos nosotros. Sí. De igual forma, después vamos a googlearlo este por las dudas. No es que no creamos en Sebastián. No, no. En un ratito estamos charlando con Marcos Di Palma que es diputado provincial, ex automovilista de Chevrolet, ¿no? No, yo de automovilismo. No tengo ni idea. Usted es igual que yo en el fútbol. No sé, creo que tienen cuatro ruedas los autos. No, no, no. La verdad que no, no sé. Lo que sí sé que todos sabemos, creo. Muy buenos automovilistas, sí. Lo del papá. Ah, el papá. Roberto Di Palma. Era el ídolo de mi papá. Ah, sí. Sí, sí. Ah, mire. Odio el automovilismo. No me digas. Ah, sí. Ah, sí. Te publicamente digo. Odio el automovilismo. Recuerdo los domingos desde mi padre a las ocho de la mañana escuchando a full Radio Rivadavia. Claro. Yo me acuerdo de haber ido, mi papá me llevaba, a mi papá le gustaba mucho, al turismo, al TC del Oeste. Ah. Que se corría por acá. los domingos que me he comido desde temprano a la mañana hasta la tardecita que se corría en las finales. Había varias categorías. Se corría en muchas series. Sí, sí, sí. Y yo sentado en el auto escuchando los partidos de fútbol porque a mí los míos son fútbol. Déjenme decirle, Carlitos, aprovechando que estamos en el aire, que recordamos lo que hablamos hace un ratito, que vamos a tener a partir de la hora 20 hoy a Alejo Supli, Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, funcionario de AXA Ticidof, tal cual le hablamos hace un ratito. La nota confirmada. Estoy en contacto con Agustín Coliani, quien maneja la prensa de Alejo, así que se confirma la nota a las 20. A las 8 de la noche a través de Facebook y del multimedia. En todo nuestro multimedia. ¿Y usted va a hablar con Marcos de Palma ahora? Con Marcos de Palma. Bueno. Ahí está, diputado provincial. Exacto. Vamos a mandarle algo o no? Cuando vino acá, acá al canal alguna vez me dejó una cinta para la llave, no me acuerdo, algo no se había dejado, Marcos. Ajá. Muy amigo de Iguazel, o no? No lo sé. De Austo y seguro. De Austo y te estoy seguro. De Iguazel no creo. Bueno, la pausa. Hoy volvió Iguazel, ¿eh? Hoy volvió Iguazel. Vi una foto en el Facebook suyo, y volvió al Twitter, que es una red preferida de él, en la cual tiene 49.000 y pico seguidores. 49.500. ¿49.500? Es impresionante, una cantidad. Sí, al lado de Cristina Kirchner. Bueno, pero estamos hablando de Cristina, ahorita. Cinco millones y medio, creo. Qué bárbaro. Hoy eso veía. Hoy tuiteó Cristina, lo nombró Iguazel. Fuerte. Lo nombró Iguazel. Yo la sigo. Hay Iguazel y están los jueces Martín Irursum y el otro, bueno, en este momento no me acuerdo. Ahora, ahora vamos a preguntárselo a Marcos. Bueno, la pausa. ¿El coronavirus es un virus que provoca una enfermedad?